Y ni fuera del país las mujeres colombianas están seguras. Ángela Martínez hace un año viajó desde Líbano, Tolima, a Houston, Texas, en busca de un mejor futuro, pero fue asesinada por su exesposo, quien luego se quitó la vida. Ahora la familia busca la repatriación del cuerpo de la víctima y de sus dos hijos. En un apartamento en Houston, Texas, en Estados Unidos, permanecen los dos hijos de 14 y 6 años, junto al hermano de Ángela Martínez, quien fue asesinada por Jason Aguillón, oriundo de Bogotá y exesposo de la víctima. Según lo que cuentan, ellos tuvieron una discusión y mi hermana salió del carro donde ella estaba. Entonces, según eso, él la siguió y le disparó. Le disparó y él también se suicidó. Cuando eso cometió el crimen, se quitó él mismo la vida. Ángela había viajado hace un año desde Líbano, Tolima, buscando un mejor futuro para sus hijos. Fue algo complicada realmente entre ellos, pero siempre tenían su comunicación por sus hijos. Siempre, todo el tiempo. Sí. Él ya había sido agresivo de pronto con ella en otras oportunidades. Tiempos atrás, sí. Él tenía ciertos antecedentes acá y pues realmente incluso ella tuvo una demanda, tengo entendido, contra él por temas complicados. Además, los menores quedaron en Estados Unidos junto a su tío indocumentados. Pido ayuda, por favor, al gobierno nacional y la Cancillería de Colombia para poder repatriar el cuerpo de mi hermana y el regreso mío y de mis dos sobrinos. Por favor, necesito la colaboración de ustedes. Colabóreme, ayúdeme, por favor. Desde Bogotá y Líbano, los familiares de Ángela piden ayuda para la repatriación, pues les informaron que en 72 horas se entregarán el cuerpo y no cuentan con los recursos para regresar a Colombia. Ya.